Un hombre causó destrozos en el edificio Sarmiento de Ciudad. El hombre es inquilino del lugar, sufrió un cuadro psiquiátrico y debió ser derivado a un centro asistencial. Un violento episodio alteró la calma de la peatonal en la noche del martes. Un hombre que atravesaba un cuadro psiquiátrico causó destrozos en el edificio Sarmiento y en algunos comercios vecinos. Sin mediar palabras, atacó el blindex de ingreso a portería, el gabinete del agua y una vitrina. Luego atacó las vitrinas de dos locales gastronómicos. Empezamos a sentir unos ruidos, unos golpes y bueno, salimos afuera y resulta que este hombre estaba desquiciado, rompiendo todos los vidrios de acá del edificio al lado. Inclusive el vidrio que da a un depósito que tenemos nosotros, todo con la mano, todo con la mano. Según indicaron fuentes policiales, el hombre de 32 años sufre esquizofrenia y era inquilino del edificio, pero había sido desalojado. Algunos testigos agregaron que hace unos días ya había estado rondando el edificio, pero no había protagonizado un episodio tan violento como el del martes. Incluso salió y le pegó unas trompadas ahí al kiosco de chapa, que me dolía a mí, impresionante lo que hacía. Y estaba en torso desnudo y estaba imparable. Tras varios minutos, el hombre fue reducido por personal policial y trasladado al hospital neuropsiquiátrico Carlos Pereira. Pero la tarea no fue fácil para los efectivos, porque el sujeto se había trincherado en el sótano y no quería salir del edificio. Porque se había trincherado abajo, en el subsuelo, que también lo rompió. Y me decía un cliente que también había pateado algunas puertas de algunas oficinas también y rompió algunos vidrios del segundo piso.